Titular, Gareth Bale, por tanto suplente con Cristiano Ronaldo y con Karim Benzema. Por su parte, Unai Emery sale con Areola. Acorde a lo que el proyecto quiere y por lo tanto eso no, poder venir aquí, ver estos equipos, disfrutar y bueno, vamos a ir analizando un poquito. Grupo H quedó clasificado por detrás del Tottenham en el día de hoy, buscará abrir el camino hacia los cuartos de final. Vamos ahora con la selección de Unai Emery que alcanza con su Paris Saint-Germain en estos octavos de final como primero del grupo B, superando en el camino. Los jugadores de Zinedine están concentrados, pasamanos, todo preparado José porque es una noche que quiere el Madrid, es un nuevo que sea irrepetible. A rodar la pelota en el Santiago Bernabéu, autoriza ahora sí el árbitro Toscano, se juega en Chamartín, moviendo Toni Kroos, dice Rocky que ahí no ha pasado nada, Rodrigo. Están protestando, Sergio Ramos el primero con el brazalete de capitán a Rocky. En el momento de armar el contragolpe para recuperar posiciones en defensa, balón de Isco a la espalda de Yuri, Ronaldo en el área, le pega Ronaldo, desviado. Entregan corto para Isco, zona incluso de disparo para Kroos, se anima Kroos, abajo Areola, acaba sacando Marquinhos. Deja para el 10, Neymar encarando otra vez a Nacho, se viene hacia dentro de Neymar, buen balón para Yuri que está en el área de pega, Yuri, desviado. Madrid, que da un poco de miedo. Arranca Neymar a la espalda de Nacho, la puso bien Berratti, Neymar pisa área, la pone Neymar buscando a Cavani, abajo con todo para... Sube por la derecha Alves, se ofrece pegado a la banda, Mbappé la pone buscando a Neymar, controla a Neymar en el interior del área. Están reclamando mano en ese control los jugadores del Real Madrid. Sí, yo creo que la ha pitado, la ha pitado y le advierte ahora mismo Rochi a Neymar, que levanta los brazos como diciendo yo no he sido, pero sí, sí, advertencia del árbitro. Una acción técnica muy buena. Para uno se queda encerrado Kylian Mbappé, deja para Neymar, Neymar regresa sobre el camino que había desandado de algún modo Mbappé, la pone Neymar, corta Nacho, corta la defensa del Real Madrid, opción de contragolpe que dirige Isco. ...el 10, más de Neymar, que la pisa, la esconde, metió la punterita Isco, es un 2 para 1, sigue Neymar, quería salir del tercer recorte, llegó con la escoba Carlos Casemiro. Casemiro que consigue salir de esa situación comprometida, más de Casemiro, es un 3 para 1, a punto de perderla, se la queda Casemiro, que consigue asociarse con Modric, hay falta, hay falta de Giovanni Lo Celso. Esto sí que es peligro de gol. Barrera muy poblada, arranca el 7, le pega Ronaldo. Arriba, arriba el disparo. Ya, Mbappé. Yo creo que se ha arrepentido, se ha arrepentido un poco. Qué balón de Marcelo, Ronaldo del área, Ronaldo para el primero, Ronaldo. La tapa, con el rostro, con todo lo que podía, con todo lo que tenía a mano, Alfonso Areola la acaba de tener el Real Madrid para el primero, Rodri. Sí, sí, ahí la ha tenido, como decías tú, con la cara, con la cara Areola ha sacado. Neymar arranca en el décimo duelo con Nacho, se cuelan de dos rivales, sigue Neymar, que deja del camino Casemiro. Neymar en la frontal, le pega Neymar, atrapa Keylor Navas. Y por fin, Marca de la casa de Neymar, que finalizó con un disparo, seguramente, no todo lo potente que él pretendía. Sí, pero por fin Neymar haciendo de Neymar, ¿no? Hasta Casemiro quedó en el camino. Arranca dejando en el camino a Marcelo, sigue Mbappé, la pone Mbappé para Cavani, la busca Neymar, Rabiot. ¡Gol! 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 Madrid 0, PSG 1. Simplemente es comentar un poquito lo que estábamos hablando antes. Estas situaciones de peligro, la delantera del Paris Saint-Germain, la se interpreta fenomenal. Sí, se va con un poco de suerte en Mbappé, el centro es muy bueno, la deja pasar intencionadamente. Yuri presionado por Nacho, a punto de recuperar Ronaldo, se da la vuelta a este área, le va a pegar Ronaldo, arriba, arriba el disparo. Le dobla Yuri, Neymar encarando, sigue Neymar, pisa área, Neymar buscando a Cavani, 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 ¡no! Modric puede ponerla atrás, balón para Nacho, le pega a Nacho, el balón rebotado otra vez para el croata. Modric con el exterior, aparece Areola. Pase perfecto de Marcelo, toque sutil de Benzema, esquinado. Gross al suelo, es penalti, es penalti, Rodrigo, penalti, penalti de Madrid. Sí, sí, la gente que lo celebra como un gol, se acercan ahora los jugadores del Paris Saint-Germain para protestar al italiano. Hay una piña tremenda en torno al colegiado que mira hacia su asistente, vuelve a señalar el punto de penalti, oportunidad para el Real Madrid de equiparar ahora mismo el marcador antes del descanso. Ahí lo tenéis, Scrooge con Lo Celso. Sí, lo toca con la mano, no sabemos si lo suficiente como para derribarlo, pero sí, se desentiende. Paso al vestuario para el equipo de Zidane, autoriza Rocky, bajo palos Areola, le pega Ronaldo. ¡Gol! Del Real Madrid en el 45, gol de Cristiano Ronaldo. Golpeo potente, golpeo con rabia, empeine total para superar Areola. E igualar otra vez el partido, es el gol 100 de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones, con la camiseta del Real Madrid. Una fecha bastante oportuna para convertirlo. Marca el Real Madrid, marca Ronaldo, empate otra vez. Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Le pega con una fuerza. Zemá quiere romper, espera la llegada de Marcelo, tremendo el movimiento de Marcelo, que va a pisar área, la pone Marcelo atrás, acaba cortando Berratti. La aleja todo lo posible, la defensa del Paris Saint-Germain. Primer intento por la izquierda del Real Madrid con un movimiento maravilloso de Marcelo Vieira. Sí, que empezó también muy bien el primer tiempo, luego se desdibujó un poquito. Y lo ha visto, buen balón para el brasileño, Neymar encarando a Varane, pisar y a Cavani, balón para Mbappé, que quiere el segundo, le pega Mbappé. Ahí está el de Pescara, la pone Berratti, que balón para Alves, que la va a poner atrás. Levanta la cabeza Alves, la parra sobre la línea, la pone Alves a la frontal, Rabiot. Está bloqueado con todos Ramos. Están reclamando penalti los jugadores del Paris Saint-Germain, Rodri. Sí, sí, pide en mano, eh. Daniel Alves sobre todo el más activo. Se echa las manos a la cabeza, habla con el juez de línea. Se retira, puede ser buena, le acompaña Ronaldo, también Isco. Kroos levanta la cabeza, pisa a Aria, se puede perfilar para el golpeo, deja para Ronaldo. Línea de fondo, la pone con Neymar, Mbappé. Mbappé para Neymar, intenta darse la vuelta. Tira de ruleta para sacudirse la presión de Marcelo. Otra vez Neymar, encarando, buscando a Cavani. Ya van unas cuantas en las que Cavani arranca en dirección opuesta, donde va la pelota. No se entendieron los atacantes del Paris Saint-Germain. Tiene el turno para el Real Madrid. Benzema con Modric. Modric despanda esa portería, deja para Isco. Puede centrar, la pone Isco. Se la derrata. Menier, mete el centro. Menier va a dar el segundo palo, a punto de cazarla del remate. Escapar de Nacho. Se frena, amenazando con volver a arrancar. Neymar, tremendo pelotazo se ha llevado Rocky Rodri. Buscando a alguno de los cuatro compañeros que se mueven en el área. La pone Neymar, a punto de rematar Kimpembe. Insiste Menier, busca reformular esa acción de ataque el Paris Saint-Germain. Sofoca la situación como buenamente puede el equipo de Zidane. Insiste Alves, que se lleva la pelota limpiamente. Va con todo Marcelo, se pide falta. Dice el árbitro que no. Balón suelto para Giovanni Lo Celso. Recibe, se da la vuelta y arranca en dirección al área. Apertura para Yuri, la pone Yuri. La Ate. Ya está en la frontal del área. Pisa zona de castigo. Lucas para Bale. Sigue Bale, la pone Bale atrás. Acaba bloqueando Kimpembe. La frontal se la pide Lucas a la derecha. Marco en la izquierda. Recibe el mallorquín. Marco en el área. Quiere desbordar. La pone Marco Asensio. ¡No! Gol del Real Madrid del 82. Otro de Cristiano Ronaldo. Asensio amenazando por la izquierda. Asensio rompiendo y tentando. Metiendo ese balón. Que el 7 no caza la primera. Pero que de rebote con un poquito de fortuna. Y mucha intuición. Acaba enviando a guardar Cristiano Ronaldo. Para remontar el partido para el Real Madrid. Gol blanco. Gol de Ronaldo. Real Madrid 2. París-Saint-Germen 1. Bueno, lo de Cristiano. Cada vez que empiezan las eliminatorias directas. Otra vez Kroos. Y otra vez Marcelo. Avanzando poco a poco. El Real Madrid se viene otro centro de Asensio. La pone Asensio para Marcelo. ¡Gol! Del Real Madrid del 86. Gol de Marcelo. No sabemos si estaba claro. No sé si alguien lo sabía. Pero el que tenía la llave del partido. Era Marco Asensio. Entrando por el costado izquierdo. Combinando. En pases cortitos. En pases precisos. Para levantar la cabeza. Y habilitar a Marcelo Vieira. Que de primeras. La envía para adentro. Y pone dos goles de diferencia del tanteo. Marca el Real Madrid. Marca Marcelo. Gol. Tremidos goles de ventaja. Intenta descontar Mbappé. Le pega Mbappé. Aparece otra vez Keylor Navas. Ahí la tuvo el... Aplausos. Aplausos. Gracias.